Ahí están las palmas, fuerte las palmas y seguimos con la música Vamos Juancito, gracias Johnny César, bienvenido a Voces y Cuéllanas Voces y Cuéllanas Amor, has marchado lejos, eres otro amante, eso no me interesa, tu amor no vale nada Amor, has marchado lejos, eres otro amante, eso no me interesa, tu amor no vale nada Es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz en otros brazos, feliz porque te fuiste y ya no vuelves nada Y ya no vuelves nada Amor, has marchado lejos, eres otro amante, eso no me interesa, tu amor no vale nada Amor, has marchado lejos, eres otro amante, eso no me interesa, tu amor no vale nada Y es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz en otros brazos, feliz porque te fuiste y ya no vuelves más Amor, te alejas que me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Amor, te alejas que me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Amor, te alejas que me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Amor, te alejas que me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Amor, te alejas que me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Amor, te alejas que me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Amor, te alejas que me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Amor, te alejas que me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada